Este niño Don Simón El niño Simón Bolívar tocaba alegre el tango en un patio de granados en un patio de granados que siempre estaban en flor en un patio de granados en un patio de granados que siempre estaban en flor hondo de puesta caballero dicen que en potro veloz por campo de salmateo por campo de salmateo era el jinete mejor punto de puesta caballo punto de puesta caballo dicen que en potro veloz por campo de salmateo por campo de salmateo era el jinete mejor pero un día se hizo grande el que fue niño Simón y a caballo siguió andando y a caballo siguió andando sin fatiga el soñador y a caballo siguió andando y a caballo siguió andando sin fatiga el soñador de angostura de angostura hasta bolivia fue guerrero y vencedor por el llano y por la sierra por el llano y por la sierra con la lluvia y con el sol de angostura hasta bolivia de angostura hasta bolivia fue guerrero y vencedor por el llano y por la sierra por el llano y por la sierra con la lluvia y con el sol a caballo no hay la historia que ese niño don Simón como tuvo por América cuando era el libertador como tuvo por América cuando era el libertador